Si acaso estás cansado, medio adormilado y tal vez de mal humor Dormir la siesta puede ser para ti la solución Te sentirás con energía, de buen humor Te sentirás mejor Verás, todos necesitan descansar, nadie lo puede dudar Todos necesitan descansar Tus ojitos tienes que cerrar Y al despertar verás que todo en el mundo te sonreirá Todos necesitan descansar Tu energía recuperarás Niños, jóvenes, mamás, abuelitos y papás Necesitan descansar